Ciudad Star 2016 Ayuntamiento ¡Alto! ¡Deténgame! ¡Oiga! Lo siento, perdóname ¿Qué rayos está sucediendo aquí? Lo siento, señor, irrumpió el perímetro de seguridad de abajo Porque no me dejaban subir sin una cita Pero, ¿cómo consiguen citas las personas normales como yo? Hola, soy el doctor Nate Hadewood Vine a hablar sobre Sarah Lance, Ray Palmer y el resto de las leyendas Creo que están en problemas Gracias por no permitir que me arrestaran Parece que esos guardias exageran un poco Uno quiso detenerme con gas Doctor Hadewood, accedí a darte cinco minutos Y eso fue hace tres minutos ya Porque Ray y Sarah son amigos míos Pero no sé nada de ninguna leyenda Claro que sí, porque eres flecha verde Disculpa Algo de aquí Oye, perdón No quería soltarte las cosas así Es que se agotaron todos mis caminos normales Y tú eres la única persona que tal vez no me crea loco ¿Estás muy seguro? Soy historiador Me especializo en reconstrucción histórica deductiva En términos comprensibles, soy detective del tiempo Lo que no tengo que hacer para mirar un calendario Y ver que una semana después de que llegaras a la ciudad Robin Hood apareció Dices que Sarah y Ray están... Viajando en el tiempo con las otras leyendas Leyendas es como se han autonombrado Ahora, en los últimos seis meses He notado pequeños cambios históricos Casi imperceptibles De hecho, de no ser por un amigo mío Que es físico cuántico No habría podido detectar las ínfimas alteraciones Para decir Que creo que tus amigos son los responsables Estás mirándome como si quisieras evidencias Evidencias Ahora, conseguí un manuscrito de 1260 Una pintura que se parece mucho a tu amigo el Dr. Palmer Sí, esa nariz, la barbilla Un texto erótico Describe a una mujer de blanco con un arco Jeroglíficos de Mesopotamia Describiendo a una nave que vuela por el cielo y desaparece Bella la parte donde están en problemas Un ovni en Nueva York, 1942 Múltiples testigos informaron De una máquina voladora sumergiéndose en el Atlántico Que corresponde no solo al jeroglífico de Mesopotamia Sino ¿Por qué están en problemas? Sino que también corresponde a múltiples informes De una detonación subacuática De una bomba atómica El gobierno ha negado esto Dijiste 1942 Son tres años previos ¿A que supuestamente se inventara la bomba atómica? Sí Te dije que había cambios en la historia Dr. Haywood, si la nave leyenda estuvo Con la bomba atómica No están en problemas Están muertos Leyendas del mañana Hoy presenta